Bienvenidos a un nuevo reporte de InformeTi a través de Canal News TV. Es para mí un muy grato darles la bienvenida al lanzamiento del Galaxy S10 en Ecuador. Hoy se marca un nuevo comienzo, un cambio que consolida el papel del smartphone en el centro de nuestras vidas. Comienza con una nueva y completa línea de productos y servicios Galaxy que marcarán la pauta para los próximos 10 años de innovación y progreso. Saludos seguidores de la revista Canal News. Estamos ahora con Eduardo Amador, representante de Samsung. ¿Quién nos va a comentar acerca de esta maravilla? Gracias, gracias. Estamos aquí para el lanzamiento del S10 en las tres versiones que ya están disponibles a la venta en todos los puntos de venta realmente. Esto no es una mejora. Esto es un salto, Eduardo. Esto es un salto. Esto es un salto y la verdad es que estamos súper complacidos porque este equipo de acá pues tiene unas características, sobre todo en la parte fotográfica y en la parte tecnológica, sobre todo nos gustaría que nos comenten un poco, por favor. Empecemos por el tema de seguridad. Mientras más cosas uno tiene en el teléfono, hemos mejorado la seguridad y la huella digital actualmente es el único teléfono que tiene huella digital de ultrasonido. Es decir, ya no lo vas a poder desbloquear con una foto, sino que es una réplica de tu huella digital. Por ejemplo, ahorita lo desbloqueo mi teléfono. Sobre la pantalla. Sobre la pantalla. Ya no hay... No hay parte de atrás. No hay parte de atrás. Atrás no existe. Correcto. Adicionalmente el tema de la cámara. Ya. Hay cinco cámaras, tres posteriores y dos frontales. Las tres posteriores lo que te permite es la una es el entre un ultraáfrio que replica la visión humana de 123 grados de amplitud. Wow. Adicionalmente tienes zoom y eso es juntado con un procesador específico para la cámara que viene de tener una cámara casi profesional en un teléfono. Por ejemplo, para darte un ejemplo, tú vas a tener el zoom o el ultraáfrio. O si nos vamos al nuevo AI Emoji para hacer los propios Emojis, por ejemplo, estoy yo y la cámara. Wow. O sea, todo un salto. Hay un tema muy importante y sobre todo es la relación de la batería. Este teléfono tiene una capacidad de conectarse con otro teléfono y absorber la energía, ¿no es cierto? Cargarlo. Cargarlo. Correcto. Cuéntanos de eso. Muy aparte de que la batería ahorita es una batería aún más extendida porque tiene un procesador que analiza el comportamiento del usuario y te guarda ciertas aplicaciones cuando no están en el uso. Adicionalmente puede cargar inalámicamente otros dispositivos con capacidad de carga inalámicamente o accesorios. Wow. Increíble. Este teléfono fue lanzado en San Francisco hace un mes, un poco más. Correcto. Y realmente ha causado un estupor mundial. O sea, hablamos de que es un salto tecnológico. De acá, bueno, no sé qué más puede haber. O sea, ya estamos, bueno, ya en el Mobile World Congress se presentó ya los teléfonos con pantalla plegable y obviamente se nos viene eso ya con Samsung, estoy más que seguro. Pero con el S10 Plus pues estamos en otro nivel. Gracias Eduardo por compartir tu información y bueno, esto es una cápsula para Canal News. Gracias. 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 ¡Gracias!